El tu nombre, José, José, sólo para un ejemplo Si José perdiera a un ser querido, ¿qué crees vos que lo fortalece más? Que en su muro yo le escriba, mi más sentido pesa, me echarle ganas O que yo llegue con él y le di un abrazo y llore junto con él ¿Qué crees vos que va a ayudar más? ¿Qué lo va a fortalecer más? ¿Qué crees vos que te ayudaría más? Que lo consuelen, gracias hermano, sentad, gracias Seguramente lo ayudaría a uno, que lleguen, que se acerquen, que lo abracen, que esté con uno Pero una de las cosas que se ha perdido con las redes sociales es que A veces creemos nosotros que podemos sustituir las relaciones verdaderas Con aquellas relaciones que se dan en el mundo virtual Nuevamente nosotros no queremos desacreditar los beneficios que eso tiene Sin embargo, muchas veces se nos vende el mito de que son mejores las relaciones en lo virtual Que en la parte de la vida física y real Por eso es que alguien escribe así Este hombre, Blaise Pascal, escribe diciendo Que la distracción es la única cosa que nos consuela por nuestras miserias Sin embargo, es la mayor de nuestras miserias Por encima de todo es lo que nos impide pensar en nosotros Y así nos conduce imperceptiblemente a la destrucción Pero para esto deberíamos estar aburridos Y el aburrimiento nos llevaría a buscar algunos medios más confiables de escape Pero la distracción pasa a nuestro tiempo y nos trae imperceptiblemente a nuestra muerte También escribe él Alguien que no ve la vanidad del mundo es vano el mismo ¿Quién entonces no lo ve excepto la juventud Cuyas vidas son todo ruido, diversiones y sueños sobre el futuro? Quítele su diversión y usted los encontrará aburridos al extremo Entonces ellos sienten su vacío sin reconocerlo racionalmente Ya que nada puede ser más miserable que estar insoportablemente deprimido Tan pronto como uno es reducido a la introspección sin medios de distracción Y la verdad mis queridos muchachos es que En medio de tanta distracción que hay hoy en día No logramos digerir nuestras dificultades Digamos diferir nosotros, definir en nosotros los propósitos de nuestra vida Estamos tan metidos en tanta distracción Que cada vez que uno se siente mal Mejor se pone a hacer otras cosas en el mundo digital Sin ante nosotros resolver los problemas que a veces enfrentamos Además de las cosas que he mencionado Cuando hablamos por ejemplo De adicciones que provoca las redes sociales, internet y todo este mundo digital Este hombre llamado Kevin Roberts Él es un experto en adicciones, como menciona ahí, de videojuegos Él calificó y mencionó hay varios juegos que son adictivos Y él menciona de uno a diez Uno es un juego que no es muy adictivo Y diez es uno muy adictivo Yo solo coloqué algunos acá Para darles algún ejemplo de algunos juegos que son muy adictivos Aparece ahí los juegos de disparo en primera persona Y aparecen dos juegos ahí Que yo los he visto en internet Los miro por ahí Entro a veces y miro que los chavos lo están jugando Él menciona que este juego tiene un riesgo de adicción número siete Aparece también otro que son juegos de estrategia en tiempo real Y aparecen otros cuatro juegos ahí Tres, cuatro juegos Que también tienen un riesgo de adicción siete Aparece otro Así, no, no, yo quería ese juego Aparece otro, por ejemplo, de juegos de múltiples jugadores Y múltiples roles Y este está en una adicción en un rango de siete Y el último es uno que es muy famoso también Pero miren el riesgo de adicción que esto tiene Muchos de ustedes quizás han jugado ese juego, ¿no es cierto? Y entonces aparece que el riesgo de adicción es de diez Y muchas veces nosotros estamos metidos en este tema Y no nos damos cuenta del perjuicio que esto provoca Otra de las cosas que realmente afecta bastante Cuando hablamos del tema de tecnología Y yo quisiera que lo tuviéramos muy presente Porque está afectando mucho a la juventud Es lo que se le llama ahora la droga del nuevo milenio Así se le conoce ahorita La droga del nuevo milenio Y a qué es que se le llama la droga del nuevo milenio Así se le está llamando ahorita a varios psicólogos Así lo denominan A la pornografía en internet Que es un tema que realmente está provocando escalofríos Por la gravedad que esto tiene en la vida de las nuevas generaciones Y permíteme mostrarte un video respecto a este tema ¿Qué es lo que se le llama? ¿Qué es lo que se le llama? ¿Puedo preguntar algo? ¿Crees que soy muy? ¿Qué es tu favorita parte de mí? ¿Quieres ver más? ¿Puedo enseñarles whenever you want? ¿Honey, la cena está casi listo. ¿Qué es wrong? Nada. Ok, vamos a terminar con lo que estás haciendo y vamos a ir. Ok. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada. Es solo un programa de televisión. Ok. Voy a menos a la cena, ¿ok? Ok. ¿Puedo enseñarles a la cena, ¿eh? Sí. Felipe, la cena está lista. Vamos, es el día de la cena. ¡Vamos, es el día de la cena! Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of them from each other. And a lot of the daddy, all of us have all of our dogs of angels. Thank you. Thank you, thank you. Thank you for the beautiful husband and to the loch condemning for you. Thank you for theūdios. Thank you, dear. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente, 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan. Y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de un billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días. Y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org.